...y lo aplaudo porque la agenda de Luciano está que arde y se ha tomado el tiempito para venir acá y hablar de este tema tan importante, ¿no? Sí, buenos días a todos, gracias por la invitación, muy bien. Bueno, ya lo comentaba Clary al principio, el disparador es lo que dijo Jennifer Aniston, no esta actriz tan reconocida, que tenemos una imagen que la vamos a compartir, por si no saben de quién estamos hablando, es la famosa actriz de Friends, Rachel, que esto fue lo que dijo, habría dado lo que fuera, si alguien me hubiera dicho congelá tus óvulos, simplemente no lo pensás, así que hoy estoy aquí, el barco ha partido, ¿es así? ¿ya no tiene chance? Y ella, hablábamos recién, creo que tiene como 52 años, ya con sus óvulos el barco le partió, lamentablemente ya no va a poder ser mamá, ella si quisiera, con sus propios óvulos, porque ya no tiene, no tiene ni cantidad, ni tiene calidad, este tema de los óvulos que, a ver, el enojo que tiene Jennifer, tiene que ver muchas veces con muchas veces, lo que nos pasa a nosotros también en el consultorio, que a veces por una falta de información, que tiene que ver con un montón de aspectos y que también da para una charla eterna, muchas veces los pacientes llegan tarde, punto número uno, hasta nuestros abuelos todo funcionó fabulosamente bien, porque ellos buscaban sus embarazos entre los 17 y 25 años, el momento en el cual nosotros como raza humana tenemos nuestro pico de fertilidad, perfecto, desde nuestros abuelos en adelante el mundo entero cambió, la mujer cambió completamente y el momento de búsqueda cambió y se atrasó muchísimo. Viste que podemos ver la foto familiar y podemos ver a tu abuela y a tu abuelo con 6 hijos, después ves a los hijos con 3 y después ves a la tía o al tío de 38 solo. Exacto. ¿Es así o no? Sí, yo de hecho tengo una foto familiar que a veces la pongo en las charlas que muestro eso, a qué edad fue mamá la abuela, a qué edad fue mamá mi suegra, a qué edad fue mamá mi esposa, a qué edad fue mamá la hermana de mi esposa, que todavía no ha sido mamá y tiene 38 años. Entonces, por un lado tenés el atraso en la búsqueda y por otro lado tenés que la fisiología reproductiva de las chicas, de las mujeres, es muy particular, diferente a la de los varones y esa particularidad radica en lo siguiente, lo que yo les digo siempre a la paciente del consultorio, la producción de óvulos en la mujer arranca a edades embrionarias. ¿Qué quiere decir eso? Cuando vos, Clara, estaban en la panza de su mamá y tenían 12 semanas de vida, hay un lugar del embrión femenino que se llama cresta neural, que es la fábrica de óvulos. Es el lugar que tiene la maquinaria necesaria para producir los óvulos. Ah, mirá. Más o menos a la semana 16 ya están todos los óvulos fabricados y viajan esos óvulos desde la cresta neural hasta el ovario, donde se van a quedar después del resto de su vida. Este es el concepto clave. ¿Por qué? Porque con esto entendemos que el ovario tiene funciones de almacenamiento y de distribución, no tiene funciones de producción. El ovario no tiene la maquinaria necesaria para producir nuevos óvulos. O sea que con lo que nacemos es con lo que vamos a convivir toda la vida. Exactamente. Y no es en el caso del hombre que cada 72 horas reproduce nuevos espermatozoides. 72 días. 72, ah, 72 días. Claro, el testículo del varón sí genera nuevos espermatozoides. Es por eso la edad en los varones, si bien influye en la calidad del espermatozoide y en la fertilidad, no es tan drástico como pasa en las chicas. Bien. Entonces, en base a estos conceptos, a que los óvulos son finitos y que se ha retrasado la edad de búsqueda, se han juntado dos condimentos que son explosivos. Totalmente. Son explosivos. Claro. Entonces, hay ya un montón de estudios que nos están empezando a dar un poco de luz a los que hacemos reproducción para poder asesorar a nuestra paciente y decirle, bueno, a ver, che, Luciano, ¿cuál es el momento ideal para congelar óvulos? ¿Desde cuándo me tengo que empezar a hacer yo los estudios de mi reserva de óvulos? Y a partir de ahí disparadores que son súper interesantes. Entonces, de a poquito se están, esto es algo bastante nuevo también. Entonces, yo detesto echar culpas a nuestros colegas, decir, mi vida es ginecólogo, nunca me dijo Luciano en todos los años. No me lo dijo, no me mando a hacerme los estudios. Pero son conceptos muy actuales también, son conceptos muy nuevos que a poco se están empezando a cambiar. Sí. También se está empezando a informar el ambiente médico, se está empezando a informar a los estudiantes de medicina, se está empezando a informar a los residentes de ginecología. Entonces, desde edades muy tempranas hay que empezar con los estudios de reserva óvulos y son facilísimos para colmo. Bueno, nos querés comentar porque nosotros también la función que estamos cumpliendo los dos acá es informarles. De difusión. De difusión. A tantas mujeres que están del otro lado, que no sé, madres, tías, que nos están viendo, que la verdad que les llama la atención este tema. Desde ya te dejo acá nuestro número de WhatsApp. Aprovechá, porque tenerlo acá, Luciano, es un golazo. Así que todas las preguntas que tengas lo haces a nuestro número de WhatsApp, de lo que tenga que ver con fertilidad. Y yo arranco desde ya, preguntándote, ¿cuál es la edad óptima para empezar a controlar nuestra reserva ovárica? Bueno, yo siempre les digo, a partir de los 25 años, pero vos decís, pero si eres joven, si estás ideal, estás divina. Existe una situación en las mujeres que es una disminución prematura de la reserva de óvulos. Es decir, por alguna razón en el lugar de producción o por alguna razón en ese viaje hasta el ovario, se quedaron óvulos. Y normalmente una mujer que nace con 2 millones de óvulos puede darse la situación de que nace con menos cantidad de óvulos. Y por lo tanto, se le va a acabar antes de tiempo esa reserva ovárica. Y lo que siempre le digo a los pacientes, la reserva de óvulos disminuida no da síntomas. Dani, no da síntomas. Vas a seguir con tus ciclos menstruales igual. Vas a ovular igual. Igual, igual. No da síntomas. Cuando ya empezás con síntomas, con alteraciones del ritmo menstrual, ya es tarde. Y podés empezar con estas alteraciones ya pasando los 30, ¿cuándo más o menos? O antes inclusive también. Ah, antes también. O podés no tener alteraciones y así todo tenés una reserva ovárica disminuida. Entonces, a partir de los 25 años, hacer un control de reserva ovárica, que es una ecografía, es un análisis de sangre donde se miden hormonas. Y te dice, bueno, ¿dónde estoy parada yo? Si ese resultado te da bien, podés ir haciendo ese control cada dos años. No necesariamente es estricto cada seis meses o todos los años, porque la reserva de óvulos de una mujer va disminuyendo lentamente y paulatinamente. No cae bruscamente. Por eso hay muchos casos, Luciano, por ejemplo, de muchas mujeres que fueron mamás de jóvenes, que fueron postergando un poquito la búsqueda del segundo, y les cuesta ser mamás. Y decís, pero, pero, si yo fui mamá, ¿ahora por qué no puedo? Es justamente esto que estás diciendo. Totalmente. Totalmente. Después de los 35 años es cuando empezamos a ver un descenso en la curva de la fertilidad. Por un descenso en la calidad del óvulo y la cantidad de óvulos. Y después de los 38 años, la caída es brusca. Básicamente porque el óvulo, por más de que le queden óvulos a la mujer, como viene desde el momento del nacimiento, a medida que va pasando el tiempo, empieza a disminuir su calidad. Y yo siempre le digo también a las pacientes, la disminución de la calidad del óvulo no tiene que ver con el aspecto del óvulo. Cuando hacemos una fertilización in vitro y veo un óvulo de una chica de 20, de una chica de 30 y de una chica de 40, el óvulo al microscopio se ve idéntico. El óvulo tiene funciones que son trascendentales en la formación y desarrollo del embrión, en la formación, en el inicio de la vida, más que la del espermatozoide. Con maquinaria propia del óvulo, con sus proteínas, ella lleva a cabo la formación de los cromosomas, las divisiones celulares del embrión. Entonces, lo que se ha visto en los últimos años, que en realidad, el paso del tiempo y la edad, lo que empieza a alterar es, o envejecer, son las proteínas, es la maquinaria del óvulo que necesita, las herramientas que necesitan para el desarrollo normal del embrión. Entonces, ¿qué trae como consecuencia esto? ¿Alguna patología en los chicos? Que empiecen a formarse mayor cantidad de embriones que no son normales, que no son viables. Por suerte, los seres humanos tenemos muy buenos sistemas de detección cuando un embrioncito no viene bien. ¿Ustedes previamente a que esté el proceso de...? El ser humano en general, la naturaleza, el 95% de los embriones que no son normales o solitos se bloquean o la mamá los bloquea en las primeras semanas de embarazo. ¡Guau! ¡Qué interesante todo esto! Y hay un 5% que se puede escapar. Ahora... Pero nada, o sea, comparado al 100% a un 95, un 5... Exactamente. Pero ¿qué es lo que pasa, Dani? Después de los 38 años, el porcentaje de embriones que formamos los seres humanos empieza a ser cada vez mayor de anormales. Entonces, la posibilidad de que alguno se escape en ese 5% empieza a crecer. Empieza a crecer, claro. Por eso es que empiezan a aumentar las tasas de bebés con algún tipo de problema genético, cromosómico, a medida que la edad avanza de la mamá y del óvulo. Bien. Y otra pregunta que va llegando. Por ejemplo, una vez que nosotros congelamos los óvulos, ¿cuánto tiempo pueden estar congelados? El tiempo... no existe un límite de tiempo. Si hay que recomendar algo, a mí me gusta que las pacientes traten de usarlo antes de los 5 años, pero no existe un límite de tiempo. Están congelados y a la temperatura que están congelados, que es a temperaturas muy, muy bajitas, no sufre cambios el óvulo. El que está descripto como el mayor tiempo que ha pasado en un óvulo es una chica en Estados Unidos que por una leucemia guardó sus óvulos a edades muy tempranas y después de 14 años lo usó a su óvulo y nació su bebé. ¿14 años? 14 años estuvo guardado el óvulo. Entonces no existe un límite de tiempo. No, pero sí existe un límite económico. Existe un límite económico y un límite de edad. Bueno, claro, pero... y bastante fuertes los dos. El límite de edad es el más fuerte de todos. ¿Por qué? Porque también se ha visto de cuál es el momento ideal, Dani, para guardar óvulos. El momento ideal, a pesar de que nosotros creíamos que era antes de los 40, hoy en día sabemos que el momento ideal para guardar óvulos es antes de los 35. Hay tres grupos que se han armado en reproducción. Antes de los 35, entre los 36 y los 39 y después de los 39. Esto lo sabemos porque las pacientes que guardaron óvulos en diferentes edades y los empezaron a utilizar, se empezaron a ver cuáles eran las que más se embarazaban y las que menos se embarazaban. El grupo de pacientes de menos de 35 años que guardó óvulos fue la que mejores resultados tuvo después cuando los necesitó usar. Importante todo lo que estás diciendo, Luciano. La verdad que te estoy escuchando así, imaginando todo lo que vas contando, pero acaba de llegar un mensaje que me parece muy interesante para que contestes. Buenos días. ¿Incide en algo tener ligadura de trompas para congelar óvulos? No, en nada, absolutamente. Sí incide para que se quede embarazada naturalmente esa paciente porque tiene ligadura de trompas, pero sus ovarios en la ligadura de trompas siguen funcionando absolutamente normales. Por lo tanto, puede congelar óvulos sin problema. Por ejemplo, una paciente que se ligó las trompas a edades muy tempranas, después se separó y no sabe si va a volver a rearmar su vida y dice, che, Luciano, tengo 33 años, 34, 35, tengo ligadas las trompas, no estoy de novia ahora, pero quizás más adelante tenga ganas o estoy de novia ahora, pero no quiero ser mamá ahora, ¿guardo óvulos o no? Bueno, no debería tener dificultades para poder guardar óvulos si tiene las trompas ligadas. Bueno, a esa chica que nos mandó el mensaje, le hacemos así con los dedos, así que vas a poder. Ahora nos llega otra pregunta, la pastilla del día después, ¿es verdad que te puede dejar infértil? No, absolutamente no. Y aunque lo teme tantos años. No, es un mito, ni a ninguna edad, ni si la has usado 10 veces, no deja esterilidad. Sí te puede dejar algún tipo de trastorno hormonal o del ciclo, pero que normalmente es transitorio y después se recupera. Bueno, Luciano, es un tema enorme, la verdad que nos quedamos con muy poquito de todo lo que tenemos para contar, vamos a seguir tratándolo. Siempre pienso también que para las personas que tienen que proceder para algún tratamiento para ser mamá, tanto sea mujer como hombre, por suerte hoy, vemos que hombres también pueden llegar a ser papás y eso después lo vamos a comentar también. Debe ser re importante la parte de ustedes, el acompañamiento, ¿no? Porque capaz que a la primera no se puede y la segunda tampoco, entonces debe ser como muy estresante también para esa persona a nivel sentimental, porque el sueño este y como le pasó a Jennifer Aniston, en el sueño de ser mamá, de ser papá. No te lo puede sacar nadie, así que también re importante ir a alabar de ustedes en la parte empática y de acompañar. Bueno, te agradezco que hayas venido. De nada, gracias por la invitación. Vamos a compartir esta entrevista, porque me parece re importante dejarla en nuestras redes sociales para que sepan todo lo que tienen que hacer a la hora de ser mamá, de ser papá y que no sufran, como le pasa a Jennifer Aniston, que bueno, lamentablemente se le fue el barco y no pudo hacer nada. Y te agradezco de vuelta. Bueno, nada que agradecer. Gracias por la invitación. No, por favor. Chao, adiós. Excelente. Y le doy pase a mis compañeros. Adiós.